Hola que tal amigos, yo soy Eder Rubio y estamos una vez más aquí en Jotereas Sin Pedos y como pueden ver tenemos pijamada esta noche, así es que vamos a hablar de lo que se hace y no se hace en la pijamada, de lo que se hace en la cama, algún outfit que te gustaría usar para esta noche romántica, para estar con tu pareja, si estás tú solo y vamos a hablar de esto y muchísimas cosas más, así es que los esperamos aquí en Jotereas Sin Pedos y bueno, bienvenidos, comenzamos. Nunca me funciona, que siempre me mandan a la friendzone, es que algo, cosas que se pueden hacer en la cama, bueno, así comenzamos Jotereas Sin Pedos, ¿qué onda? Hello, estamos según nosotros en pijama, pues si no, ok esta es la pijamada, esta es la pijamada, bueno esta es la pijamada que tenemos preparados Jotereas Sin Pedos para ti, donde precisamente vamos a jugar y a divertirnos con esos temas que te encantan o que nos encantan que se hace en la cama, yo creo que a todos nos gusta, pero oye, pero vienen bien preparaditos, mira, pues si no, pues tú vienes mucho, hay que, si deberían de verla, no, que se pare, no, que se pare, no te alcanza a ver, pero se la va, está bonita mi bata, mira, ya se no quería, no, yo, yo no podía venir como duermo, así es de que me traje, ay por qué no, no, por qué no, o sea, la típica pregunta, ¿cómo duerme? Ay, es un huevo, no, es que soy muy caluroso y duermo en puro boxer, ah bueno, güey, o sea, nomás te quito esta chingadera y ya, no, traigo un traje de baño, ¿cómo traje de baño? Es pijamada, güey, no tengo pijamas, güey, tú hubieras traído el boxer, eso y el boxer son mismo, es que la tienda es de los que invitaban una pijamada y se llevaba su traje de baño para no sentir que estaba ya, este, siendo algo, no, nunca he ido a una pijamada, y yo, güey, esa es mi primer pijamada, ok, de hecho, nos faltaron las mascarillas, siempre hay primera vez para todo, ¿verdad? Iremos marcando, ¿qué te parece si les gusta? Mira, hace un pulso que no era virgen en algo, ah, hoy vamos a pintar, ok, ok, primerizo, estamos supuestamente en pijamas cada quien, obviamente no, yo también, a mí me gusta dormir, Luis, yo no soy como tú, yo sí duermo completamente desnudo, yo soy bien caluroso y yo sí duermo No, yo no puedo, el que aquello ande para allá y para acá, sácate, no, yo sí, yo sí, no, y además, es bien rico, de verdad, es como terapia, no, eso de que ande todo para allá y para acá y suelto, ay, güey, ni te das cuenta, estás dormido, o sea, se te voltea para acá y díjalo como, no, no podría dormir, dice, no, es tan pudoroso que yo creo que imagínate que tiemble y tú desnudo en cueros, por eso hay que usar patita para por lo menos taparte, la agarra así chingre y gola de fuga, no, la última vez tembló mi mamá, pero no se enojó, me hizo burla porque yo salí corriendo con la perra abrazada y la dejé adentro, güey, no manches, o sea, ella con la madera, ¡hola de cabrón! ven por mí, pero ella misma me dice que no la ayude porque la tumbo digo, sí, pero es urgencia, es emergencia, o sea, güey, se está quemando la casa y el primo es la perra no, lo bueno es que aquí no tiembla tan seguido como en otros lugares como en otros lugares ay, saluditos muchachos, salud ahora sí, güey, felicidades porque hoy sí traes un caballito, no me combina, pero resalta, ¿qué hablamos? resalta, resalta, resalta saludito mezcalito rosa mezcal rosa, mezcal rosa, mezcal rosa, mezcal rosa producciones para tus pijamadas, para tus momentos mágicos, tus momentos todos, mezcal rosa, acuérdate no, mágicos también para el cuchi cuchi, o como dijiste tú, planche, 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 planche no, para echar pata para echar pata no, yo para echar pata para echar pata te relaja bastante y de verdad, yo ya te lo digo, por experiencia no, pero echar pata borracho no está bien no, es buenísimo no, güey es bien rico o crudo bueno, es que cada quien se mira, cada quien se está proyectando bueno, yo soy muy fresa para esas cosas ay, pues también pero cada quien se proyecta, no, yo nada más les invito un mezcalito para que te relajes y puedas desenvolverte y precisamente poder decir qué se hace en la cama qué haces en la cama, a ver yo prefiero el mezcal para desahogar mis penas, fíjate tu palcha pata ¿desahogas tus penas en tu cama? sí, a huevo qué haces en la cama pues última no, es que yo soy bien chillón yo estoy en la cama estoy en mi cama, en mi cuarto viendo tele y si pongo algo que me llega yo sí me agarro llorando en la cama o sea, tú eres de los que ven mira, ya oye, las series asiáticas o coreanas que dijiste este va a ser tema para otro programa dedicado a todos mis amigos extranjeros porque estoy en un grupo extranjero o sea, internacional de series BL después lo haremos y les gracias un saludote pero lo que yo estoy entendiendo entonces tú eres de los que en la cama lo que hace es agarrar su yogur sus patitas, sus chocolates y me va la madre porque crees que subí 14 kilos cuando dejaste de fumar y porque me agarre, como el dice antes veía la tele y estaba fumando ahora veo la tele y agarro las botanas bueno, si haces ejercicio bueno, si haces ejercicio eso es otro tema el caso es que entonces él come tengo 5 años comiendo 5 años 5 años 7 meses y casi ¿cuántos horas? no, el 6 de este cumplo 8 meses 5 años 8 meses ya superado ya está superado pero terminamos terminamos el día de reyes todo esto no voy a acordar terminamos y de ahí me fui con mis amigos a partir la rosca no, te partieron la madre güey no te partieron la rosca terminamos de modo acuerdo me dejó de hablar pero fue de modo acuerdo y eso es de tu cama y eso es de tu cama yo que hago en la cama desnudo yo en la cama a mi me gusta mucho dormir me gusta mucho este hacer el cuchicuchi echar pata me gusta echar pata me encanta no, también me gusta coger cojo los cojines ay no ella sácate yo cojo las no he armado con las que duermo eso es cuando lo sentiste tan solo tengo dos y también duerme contigo en la cama una duerme con mi mamá y la otra en las escaleras bueno si no, sería pedofilia y tu que haces en la cama pedofilia y es el que coge eso es el problema eso es el problema con quien el con puro foto animal con puro foto animal a ver tu que haces en la cama si te ha tocado uno que otro animal si claro a molir a molir me encanta y si a ti te toca dormir un animal también cuéntanos que padre también que te toque un animal una bestia puro burro y no me refiero al tamaño ya eso ya pasó bendito sea dios pero a ver que haces realmente me encanta dormir la verdad es que si me gusta mucho tomarme mis buenas siestas la verdad no tengo mucho tiempo pero me gusta dormir si me gusta mucho ver tele películas yo últimamente fíjate que casi ya no estoy en mi cama la verdad es que casi no estoy en mi cama ya me ando divorciando de la cama pero si me pongo a estudiar por ejemplo ahorita tengo un proyecto que los voy a invitar y estoy repasando ahí el proyecto estoy escuchando me gusta mucho este escuchar música apago la luz en la cama si o meditar no no tanto meditar meditar yo lo hago en otras ocasiones pero escuchar música así de repente me encanta mucho este Celine Dion por ejemplo me relaja muchísimo no pues como no te duerme no me encanta ver a la mujer pero bueno aparte de dormir antes comía mucho llano como tanto que se me hace que tu escuchas a que se me hace que tu eres fan de los que se andan disculpando porque no les gusta la comida mexicana verdad eso no te duerme eso no te duerme no me tienen que gustar bueno eso es otro tema entonces claro que me gusta coger hacer el amor echar pata echar pata echar pata despertar con alguien a gustito despertar solo también dormir encuadrado no si me gustó a ver si viendo por ejemplo es que no es lo mismo estar en la cama soltero no en pareja o incluso también en amistades si a ver que han hecho ustedes en la cama con amistades dormir tu dormir si no lo que pasa que digo yo en mi cama o en una cama en una cama en cama estamos hablando de cama en cama yo no dormir pero lo que si soy ay claro que no solamente dormir con amistades dice si si amigos con derechos nunca he tenido no no ay que he tenido lo que si soy es de de yo soy un niño apapachado y duermo con muchas almohadas porque tengo que tener algo abrazado y cuando duermo con alguien por lo regular tienes abrazando a la persona y a veces hay incomodidades porque piensan mal o digo si ya son amigos de años no hay bronca pero si no es que depende como los abraces wey es que yo soy de abrazar y subir la pata o sea el liderazgo te la espera por mucho los si no pues es que si como duermen pues eso es su pedo yo estoy muy a gusto jorda bueno pero al final de cuentas estamos hablando que entonces la clave está en dormir que aburridos yo pensé que me van que me van a decir así algo mas así mas no no porque para echar pata necesita cama cama suelo silla oficina teatro abajo del escenario atrás y y el seriecito lo estoy diciendo donde se puede ok a ver y tu tu yo que tu tu que a ver para pensar solo que haces ya dije ya dije no aparte con pareja con pareja pues si regularmente si echar pata platicar me gusta mucho platicar neta me gusta mucho platicar este tocar me encanta estar así como toqueteando no como latin estar así encima pero me gusta así como tener como acariciado el tacto de la piel eso si me gusta este pues con pareja pues si eso es lo que hago de repente comer es que tengo mucho rato que no tengo pareja pero eso si me gusta disfruto mucho este problema botanear jugar este a los almohadazos neta me gusta si claro es eso me gusta mucho también jugar en la cama si me encanta jugar en la cama te lo juro es que en la cama puedes jugar si puedes brincar puedes echar almohadazos si costillas no mames y una cosa te lleva a la otra y así bien padre tu que haces en la cama cuéntanos veanos escribiendo a ver díganos mira al parecer estos son muy son más románticos son más muchos de lo que yo creía ay pues que quieres que no 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 el romántico soy este no es tan romántico no si soy romántico este también claro que si pero oye ya no lo ves el indio y luego ya me habló también de que fue lo que haces no pero este tranquilo no este romántico ah bueno tranquilo pero bueno yo creo que en la cama hablando hablando así de que de cosas que se deben de hacer debe de ser también es un lugar donde puedes este desfogarte también es más que otra cosa se hace en la cama lo que estamos haciendo ahorita grabar grabar programas ah claro bueno todo el mundo graba jotear sin pedos jotear sin pedos también bueno algo que jaja algo que yo hago mucho en la cama tomarme fotos ay en tiktok le mamas le maman los tiktok en la cama osea se le ve la cama hay una amiga que me dice wey mínimo cambia ya las sábanas jaja pero ese coincide que cuando siempre osea mi cuarto es azul con gris ok y mis sábanas siempre son o grises o azules o beige porque hasta los calzones combinan si obviamente el cuarto requiere estar combinado si tengo unas naranjas porque combinan con la madera pero hasta ahí pero si soy mucho de tomarme la foto de que buenos días buenas noches aquí yo estoy viéndome de bañar claro y eso si hago mucho y también tengo muchos tiktok también grabados en mi cama sobre todo en la pandemia que no tiene nada que hacer para estar en mi cama ok pongo también lo que me voy a poner eso me gusta poner en la cama pues todos si no se osea poner la ropa asi como que ah combinarla yo pongo ahorita en tiempos de lluvia hasta la ropa para que se seque jajaja no yo ahorita lo que hago es poner la ropa pero a ver esta me queda esta no me queda esta no me queda jajaja ya no me pongo a ver que me voy a poner es que me queda que te queda viejito necesito comprar ropa o necesito adelgazar ahora las cosas no pues ocupas ocupas necesitas adelgazar y comprar ropa también y comprar ropa también oye a ver jajaja osea que mas porque no 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 a ver yo ya dije a ver tu dices que somos románticos aburridos que se avergüence los presentes que no se avergüence la producción la producción porque nos va a alcanzar el programa podemos coger ver televisión comer jugar este quien chiquea quien quien chiquea quien siempre hay una parte que chiquea mas a la otra yo soy muy chiqueo osea que tu eres espejito a el si 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 me quedé pensando hacer algo yo soy el que chiquea el viejito en donde ah chiquea jajaja por ejemplo en mis relaciones por regular yo soy como el que lleva la batuta por así decirlo pero cuando estamos en la cama que yo era mucho de cuando estaba en pareja de ver tele me gusta mucho estar abrazado pero yo era al que me gustaba que me chiquearan ah tu eres al chiqueo hasta que me quedaba dormido cuando empezaba a babear ya me aventaban jajaja 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 lo que pasa que a veces no es es que es complicada la situación conmigo porque yo vivo con mi mamá siempre hay mañas sí pero es más complicado más complicado pero si te vas a otras bueno eso nos va a dar pie para el siguiente tema en la siguiente cápsula que vamos a hablar porque se viene también que más va más allá de las de la cama ya hicimos más o menos lo que hacemos en la cama nosotros entre que sí que no pero en la siguiente cápsula vas a ver qué más se hacen cosas en la cama y nos faltan las fantasías ya entrando a lo de echar pata como como le gusta cada quien sí porque también falta como como es la noche perfecta como que como nos gustaría los accidentes los osos que hemos pasado en el acto de entregar el tesorito porque es tan presa entregar el tesorito como dirá la tesora la super presa güey bueno tan mucho mucho y bueno ya se acabó esta jetería sin pedos de esta pijamada esta noche muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad me interesaría muchísimo saber tus comentarios si estuviste de acuerdo con nosotros o alguna que otra cosa más que te gustaría experimentar en una pijamada así es que gracias por acompañarnos y síguenos en nuestras redes sociales en jetería sin pedos fue un gusto de verdad estar con todos ustedes espero tus comentarios si estás o no de acuerdo con todos nosotros y bueno aquí estamos en jetería sin pedos gracias estamos viendo